Muy buenos días, mi querido Paco, amigos de Imagen, qué gustazo me da saludarlos con información sumamente relevante. Para que usted sepa si va a llover o no, que yo ya le quiero adelantar desde ahorita, si va a llover, eso es. Mira nada más, hay canales de baja presión, hay celdas de tormenta y tenemos un frente frío. Frente frío fuera de temporada, es el número 67. Este sistema frontal está en la frontera noreste. Resulta ser que dijo, bueno, pues me voy a hacer amigo de esta baja presión. Y ahora no solamente son vientos, es lluvia. Esto está instalado en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hay inestabilidad, nublados, las temperaturas van a bajar un poco. Por ejemplo, la Sultana del Norte o todo Nuevo León, todo Coahuila, estábamos hablando de 40 grados centígrados ayer, hoy ya en los 30. Las lluvias continúan en el centro del país y justamente vamos a ver los termómetros en el noroeste, norte y noreste mexicano para explicarlo con más detalle. A ver, Tijuana, Baja California, alcanza máximas de 30 grados centígrados promedio y nos vamos con sol. En Mexicali, 41, Hermosillo, Sonora, lo mismo, muy despejado. ¿Qué va a pasar entonces en La Paz, Baja California Sur? Tenemos condiciones de alta presión en La Paz, Baja California Sur y nos vamos con calor. Estamos hablando de 33 grados, en Chihuahua 35, Durango 30, hay pronóstico de lluvia en Monterrey, Nuevo León, baja 30 grados. Zacatecas 26, San Luis Potosí 28, Mazatlán 29. En el centro del país, a ver, Tampico, Tamaulipas, 31 grados centígrados, ayer fueron 34, bajó un poquito y va a seguir bajando debido a la llegada del frente frío. Número 67, Guadalajara, 33 grados en Ciudad de México, hoy damos una tregua a las lluvias y las recuperamos para el día de mañana. Vallarta, Morelia, Acapulco, 30 grados centígrados, zonas del sureste mexicano. ¿Qué está sucediendo por allá? Esta recuperación después de Cristóbal se quedó el día de ayer, hoy ya empiezan las lluvias en Villahermosa y en Oaxaca por bajas presiones, lo mismo en Tuxlau, Tiersiapas. Y se mantiene caluroso en Mérida y en Campeche, hablamos de 36 grados centígrados, Cancún en los 31, claramente sin lluvia. Bueno, mi querido Paco, hasta aquí el reporte, vámonos contigo, no es cierto, vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información en Imagen Noticias, no le cambie. Mi querida Joe, qué gustazo me da saludarte, amigos de Imagen, 6.43. Fíjate que sí, el paraguas, si es que tenemos que salir de casa, hay que sacarlo, pero sobre todo hay que manejar con precaución si anda en carro. Respetar distancias por el pavimento mojado. Ya estamos en una temporada de lluvias, esto no es nuevo, es una temporada que inició el pasado 15 de mayo, el 1 de junio dio inicio en una temporada ciclónica en aguas del Atlántico, el 15 dio inicio en aguas del Pacífico, entonces ya oficialmente estamos en temporada de lluvias, de aquí prácticamente hasta octubre y noviembre todavía presentaremos la formación de sistemas tropicales. Al momento no tenemos ninguno, por ejemplo hay altas presiones en el Pacífico, lo cual indica que hay sol y calor en Baja California y toda la parte noroeste. Hay también cielos despejados en el Golfo de México, lo cual indica que las lluvias que se están presentando en Tamaulipas y en Veracruz no son impulsadas por ninguna tormenta súper especial, no, van a ser chubascos. Esto se va a estar presentando en la parte noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo y se extiende a la Ciudad de México y el Estado de México, aunque el día de hoy la actividad de lluvias va a disminuir la intensidad, es decir, sería aislada. Ya mañana recuperaría en lo que baja este sistema frontal a la parte central y oriente del país y mientras seguimos con celdas de tormenta en, por ejemplo, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. Las nubosidades se mantienen, hacen que las temperaturas no asciendan tanto, se mantengan 25, 28 grados centígrados cuando mucho y el calor fuerte está en zona sureste y, por supuesto, región noroeste. Hablamos fuerte de 40, 45 grados centígrados, hay que mantenerse sumamente bien hidratado. Ahora vamos a ver las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos queridos del alma y del corazón, 644, yo creo que ya es momento de levantarnos de esa camita. Máximas de 28 grados, mínimas de 15, cielos parcialmente nublados, que no se le olvide el café. Hoy tenemos un potencial de lluvia muy escaso, muy aislado, es decir, se van a presentar nubosidades y los vientos van a traer la lluvia el día de mañana. Jueves se mantiene también un viernes más despejado con 24 grados máximas, mínimas en 11. En Guadalajara, Jalisco, hablamos de calor, por supuesto, centro occidente y por la parte del Bajío se mantiene por arriba de los 30 a los 35 grados, desde el miércoles y hasta el día viernes. Y Monterrey, Nuevo León, mantiene también calor, hablamos de 30 grados, ayer estuvimos en 38. Como llegaron las lluvias, bajamos a 30 grados máxima para el día de hoy, esta mañana en los 22, mañana incluso con la nubosidad que se mantiene y el pronóstico de lluvia baja a 28. Y otra vez ya recuperadito para el día viernes y el fin de semana, Monterrey se va a unos 30 grados con sol. Mi queridísimo Paco, hasta aquí el reporte, vámonos contigo del otro lado del estudio, más información. Muchas gracias, Quique, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Ahora sí son las 7 y media de la mañana, ya es momento, es momento de que esté haciendo un poco de ejercicio antes de trabajar, trabajar. Porque el día de hoy, si es que le toca salir, tenemos un pronóstico de lluvia, pero ¿en dónde va a llover? Por ejemplo, las precipitaciones van a dar tregua en Ciudad de México y alrededores del Valle, esto debido a que solamente tenemos nublados, como tal no hay celdas de tormenta. Mañana regresaría la actividad de lluvia y es en lo que baja el frente frío número 67. Este sistema frontal está instalado hacia la parte norte y noreste y su desplazamiento, como todos los sistemas frontales, este está fuera de temporada, pero va a ser en dirección este sureste. Hay celdas de tormenta en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y se extiende en el oriente, por allá sí esperamos pronóstico de lluvia, es decir, Veracruz, en Puebla y en Tlaxcala. Ciudad de México y Estado de México con nublados, la parte noroeste calurosa y muy soleada, altas presiones se están haciendo de las suyas en el Pacífico, es decir, sol y calor, ni una sola nubecita. Y zonas del sur y sureste también marca con celda de tormenta partes de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Para el día de hoy se esperaría que se mantenga a partir de las 4 de la tarde, un pronóstico de lluvia, mientras que la península de Yucatán y Campeche, perdón, y Quintana Roo están totalmente despejadas. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Muy bien, Tijuana, Baja California, alcanzamos 31 grados. Mexicali, 40, lloro en morseo, también con mucho sol, 41 grados centígrados. Chihuahua, capital, 35, nubladito, no se me preocupe, mucho calor por allá, eso sí, hidratarse bien. Al igual que en La Paz, Baja California Sur, 33 grados, Durango con pronóstico de lluvia, 30 grados. Lo mismo en Monterrey, Nuevo León, hoy llueve, Zacatecas, San Luis Potosí, Mazatlán, promedian 27 grados centígrados para el día de hoy, sin pronóstico de lluvia. Tampico, Tamaulipas, bello y hermoso, 31 grados la máxima. Guadalajara, Jalisco, 33, Ciudad de México, hoy no hay pronóstico de lluvia, de hecho se mantiene mucho calorcito para la tarde. Vallarta, Morelia y Acapulco, 30 grados centígrados esta tarde de ombliguito de semana, ¿cómo no? Ahora en zonas del sureste, esperamos máximas de 35 grados en Villahermosa, en Oaxaca y en Tuxa, o Tierra, Chiapas, lluvia para el día de hoy. Así se lo digo, canales de baja presión están instalados, Mérida, Campeche y Cancún sin lluvia, pero qué calor, ¿verdad? 36 grados centígrados se mantienen para el día de hoy. Ok, ahora vámonos a un resumen de estados.